Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Día de alegría y de gozo. ¡Día gozo! Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. ¡Voy más! Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo. ¡Día de alegría y de gozo! Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. ¡Vamos a decir la música! Este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!